El emotivo mensaje de Shakira en Año Nuevo Durante las primeras horas del 2024, varias celebridades decidieron publicar mensajes con el fin de darle la bienvenida al Año Nuevo y desearle a sus seguidores lo mejor en esta etapa que acaba de iniciar. Una de ellas fue Shakira, quien sorprendió a sus fans con un emotivo mensaje que desató un sinfín de teorías en torno a su vida personal y su mediática ruptura amorosa con el ex futbolista Gerard Piqué. A través de su cuenta de ex, la cantante colombiana compartió unas palabras para despedir el 2023, año en el que culminó su separación con su expareja y comenzó una nueva vida en Miami junto a sus hijos. Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchar por lo que queremos, compartió la barranquillera. Este emotivo mensaje fue tomado como el cierre perfecto para un año en el que Shakira pudo dejar atrás los escándalos relacionados a su vida amorosa y se enfocó en su carrera artística y su faceta como madre. Sin embargo, otro grupo de personas vinculó estas palabras con Piqué y una nueva posible indirecta por parte del intérprete de Waka Waka. La frase, superar lo que nos duele, fue tomada como un mensaje oculto hacia el ex jugador del FC Barcelona, quien en junio del 2022, la habría engañado con la joven Clara Chia Martí. Además, las palabras de Shakira también fueron descontextualizadas al ser tomadas como un reflejo que el artista aún no supera a Piqué, a un año y medio del anuncio del fin de su historia de amor. ¿Todavía no has superado a Piqué? Mejor ya supera a Piqué y deja en paz al pobre. Solo pido que dejes de quejarte en tus canciones y por fin te olvides de él. Fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en esta publicación. Shakira Isabel Meverag-Ripple, nacida en Atlántico Barranquilla el 2 de febrero de 1977, conocida simplemente como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana. Su alto nivel de ventas, bestartilidad vocal y su éxito global la han llevado a ser calificada por importantes revistas y medios con el apodo de reina del pop latino. Es considerada un ícono mundial de la música latina. Desde su debut en los años 90 hasta la actualidad, ha tenido una gran repercusión en la escena musical, siendo citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte EXA.